Un beso y una flor, mil caricias bajo el sol Así juramos amor, para siempre tú y yo Y que nunca nos dejaremos de amar Una historia sin final, tú y yo Entre besos y mil caricias, una tarde junto al mar Nuestra historia dio comienzo, para nunca terminar Nos juramos tantas cosas, que jamás podré olvidar Que nuestro amor será por siempre, y jamás se apagará Y que nunca nos dejaremos de amar Los amores de una historia sin final Es nuestro amor Y que nunca nos dejaremos de amar Y yo, dos amores de verdad, en una historia sin final Tú y yo, nos amamos sin parar Es una historia sin final Tú y yo, dos amores de verdad, en una historia sin final Tú y yo, dos amores de verdad, en una historia sin final Tú y yo, dos amores de verdad, en una historia sin final Para siempre, y yo, dos amores de verdad, en una historia sin final Para siempre, tú y yo, dos amores de verdad, en una historia sin final Tú y yo, dos amores de verdad, en una historia sin final Tú y yo, dos amores de verdad, en una historia sin final Y yo, dos amores de verdad, en una historia sin final